Este domingo en esta semana, arranca el diálogo entre la OEA y el gobierno de Daniel Ortega. Ortega tiene que estar claro que llegó el momento de las verdades, de los hechos, que ya no se puede seguir jugando. ¿Qué significa para las elecciones del 6 de noviembre y para un nuevo periodo presidencial de Ortega? Ando está marchando muy mal y el gobierno, creo yo que por fortuna esta vez, ya escuchó. Yo coincido con la idea de que hay que darle un chance al diálogo y esperar que esto dé resultado. No hay por quién votar. ¿Qué piensan los ciudadanos que no creen en el proceso electoral? No hay nadie quien me represente. Esos de los partidos políticos, del Pli, del APRE, esos tipos a mí no me representan. No votando también es para mí un ejercicio ciudadano. No creo que sea viable ir a ejercer el voto nulo. Igual ellos van a contar el voto a como ellos les plazca. Y además, conozca la historia de la niña boxeadora de Masaya, que está conquistando premios internacionales de periodismo. Mi mamá también estaba indecisa en esas cosas, de que no, no me gusta eso, eso no es para vos, vos sos una niña. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.